Token de rank Voy a comprar unas de estas madres gente Voy a comprar lo de los puntos dobles en clasificatoria Me voy a comprar uno Voy a comprar 10 wey Y ya Es lo único que voy a comprar porque quiero asegurar el rango diamante Y pues vamos a darle wey Tenemos que subir a diamanco Ah para eso era esta madre No mames ya se agotaron Esta chido esta chingadera wey Que paso my will No se que pedo wey A mil wey Ahora si tenemos que ganar wey Ya compre lo de los puntos dobles wey Para ahora si asegurar No me espero a que los compraran Pues que sabe Pero yo si Si nos dan 20 puntos Llegando a top 10 wey Serian 40 y creo que con eso ya subo wey Si hablen duro hablen duro así como machos Que pedo banda como estan Así wey Que grita dice Si grita wey A ver grita wey A ver grita 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 No no puedo ni nada Ya puedo entrar Grita wey Grita wey Grita wey Nomás por grita por 5 segundos No Ay padre No La chancleta La chancleta voladora La chancleta voladora Si la cama se gira Y la yuca se gira Ay no Para ver si no son esas chancletas que dan vueltas Las chancletas que dan vueltas Y el sensor hacia su canal Si Y dirección Si Si Es wey El siguiente Vira GPS Tiene Ninebot Esas chancletas A la verga Recaz el Swilmer Solo va al gym A tomarse fotos Y a calentar banca Dice Si Si cierto wey No 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 Yo es que Yo es que Yo es que Estaba ahí normal Me mandó mensaje Y es que quería que me tomaran una foto En el gym No Mi loco Una foto en el gym No No me da pena eso La vieja confiable No ¿Por qué te da pena mamón? Para enseñar tus músculos wey O todavía no tienes ¿Por qué tienes? ¿Sea quién le dispara? No Acá ¿Por el demonio? Eh a la verga Si wey No Ni de pedo es ranked wey Porque ya nomás hay 30 jugadores wey Y estos vatos son bots No Chaval Si son bots Si son bots wey Ese pinche bot Tardó media hora en dispararme WTF Ay ya lo habías tirado wey No manches Tu ciudad Si ya lo había tirado Y me Y me Y encima dice Que para que me he invitado Aquí Mira pues Estoy listo para rankear Mira pues El suelo Arre pues ahorita En la En la próxima wey Pero esta madriña ranke do wey Uy ahí está el dragón wey Ahí está el dragón Ahí está el dragón Ahí está el dragón Ahí está el dragón Wey ya lo vieron Esto no se le puede pegar Esto no es pedo Esto no se le puede pegar Esto no es pedo Eh eh Viene Hay uno ahí wey Yo pensé que Yo pensé que creía que Que llegándole al dragón Se le caía la hidra ahí Yo pensé que iba a caer El pinche dragón Ibas a poder visitar su cadáver Yo pensé No es bien lo mismo Yo le disparaba Y no Y no funciona Pero por la tarde Me di cuenta que había un dragón Yo le estaba parando No diga ¿Y qué crees que salga del huevo? A la verga estoy encima del chacal Ah ¿Para ser el huevo? El huevo ¿Qué habrá en el huevo? ¿O será que el dragón sale del huevo? Cuando empiece la partida Uy qué pedo con la rolada Del grupo marrano Anda esto es Family Family Esta wey Que anda pinche Kowla ¿Sabe qué? ¿Sabe qué si es el dragón? Cuando pasa por encima suyo Él grita Ah Ah Una persona grita Oh Jime 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 Güey me da risa cuando le hablan a las Jimenas Güey Dicen Jime Jime Jajaja A ver que me da mucha risa Güey No mames No mames No mames Güey ¿Qué pedo con ese headshot? ¿Dónde güey? Corto Y le digo algo Una mala noticia No mames Güey Me acaban de decir Que T-Series Ya le ganó a PewDiePie ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Jajaja ¿Cómo no detalles? De PewDiePie Ya se cuenta que es el youtuber más grande de... De YouTube obviamente Y T-Series Pues son uno... Un canal de la India güey Que ya le ganó a la verga Así que ya no es un poco ¿No? 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 No me acaban de decir Ay mames Eh Esa esión Cada tres segundos Es que es muy bien Yo tengo una amiga que se llama Jimen Jimen AAAAAA ¿Dónde están los enemigos? Donde el diario de Jimen es el primer Jimen y el primer Oh si No, de hecho Cil Sí hay güey De Morra que hacen eso, ya están acostumbradas tanto al mame y si me dejas ninguna opción si no tienes con quien completar la escuadra podría ser, que rango eres tu rosa del ranker? uuuy le da un milagral tronel te vas a llamar Rob Willis que quita aquí eh eh eh, atrás viene uno we no mames, vio en un ferrari chaval un F por PewDiePie ahí en el chat manda GG ya se me tiene importancia a los disfrutadores y la gente no destinen a las personas si, pinche Brian no es cierto amigo Brian, eres una persona muy filosófica es con nivel 3 que es mejor mp40 o p90? p90 p90? p90? p90 la p90 destine mas largo alcance we p90 y el reviente chaval el se convierte en el arma de satana no pero no me gusta la fama la fama? no te gusta la fama? jajajajajajajajajaja p90 F ay ya huevo Yo quiero weh Hoy vas en moto Ah pinche mamon Que peso Ah es el trono ese weh No lo vi Que pasa cuando estives en el trono wey Cagas Ojo No hombre, que qué es, lo único que hace güey La foto gamer de la verga Está buena, está buena A ver otra vez, otra vez, pónganse güey quiero tomar una foto lo pueden hacer ahi wey ah no amigo altos fans no te muevas shadow ahi esta una dos tres digan whisky whisky amargados para tomar la foto ahi esta ahi esta wey ya lo puedo destruir wey no no te sientes no ya es mi trono vámonos uy era un gato pero que onda mas wey como estas el perrito que te gusta no quieren comprarme lo dice porque cuanto cuanto cuesta pinches envidiosos wey me cagan egoistas no esta era mia aunque yo la destruí pero era mia si uy wey neta si creen que no fuera rank de esta madre nooo no la rank un amigo que me dijo es que la tia te pierde a un y no le dispara ni no no que va que no le gusta ir a un que no le gusta ir a un que no le gusta ir a un que no muerto ay quien me robó la kill wey que mal parido no manches y me lo volvió a robar la kill wey que anda 69 hay nw 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 ¿Quién anda disparando, güey? ¿Quién anda disparando, güey? Uno más el Kodi Uy, alta rola del Kodi, güey Yo tenía 12 perros, 7 huskies, 2 chihuahuas y 3 pitbulls Un poquito Yo tengo 8 gatos, 2 perros, un conejo albino ¡Eh, eh, eh! ¿Es cierto? ¡Ahí está el compa! Eh, espérate No, no me jodas No manches, güey ¡No lo maten! Bueno, yo me llevo la última kill a la perga Piñata Yo creo que el vato va a estar arriba de las montañas, güey Aquí sube Te dejan matar todo Vamos, güey Quiero la kill, quiero la kill ¿Ya lo viste? No, 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 Will Eh, estás mamando, eh, que raro No, se anda mamando Hacerme perder tiempo No, no lo maten No, 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 no No, no, no está, güey Es un pinche Hacker Invisible El bug de mi civilidad No sé, pues yo me voy por aquí El bug de la tirolesa En los árboles, güey, a la mera No creo Yo creo que está aquí, no, volví a la ciudad de 2015 A la de estar en la casa, güey Bueno, y toda manera está, tiene que reducir ya, güey Si está en una de las cosas ahí, ya tiene que salir, güey Yo tenía dos, tres perros, dos conejos, cinco gatos Mientras cuando termine la partida, dice Arre, güey Ah, pero ahorita nos vamos a echar una ranca, güey Ya me acordé Porque creo que esta madre, si no era ranca de esta madre Nos vamos a echar otra de ranca Ay, qué manco Yeah, compas